Buenos días, Terragería TDA. Bien, acabamos de realizar una conversión. Hemos reemplazado esta cerradura, la veis bien. Es la cisa de doble paletón, una llave ya muy obsoleta, que se puede abrir fácilmente con la Magic Key y la hemos reemplazado por escudo protector LG 280, tecnología ROC, llave Kaba Expert Plus, una bestia de llave, fijaros qué bonita es, y aquí adicionalmente hemos colocado la cerradura de perfil europeo con cuatro vueltas de llave modelo CISA. Afortunadamente CISA ha sacado un modelo con perfil europeo. Bien, entonces cerramos la llave y cerramos la puerta. La maneta Ramos, que me encanta particularmente por su estética, es súper fuerte, lógicamente van a poner las tapetas y van a pintar toda la puerta ahora posteriormente. Pero fijaros qué bestia, qué bonita. Muchísimas gracias por seguirme.